¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene TikTok que les permite hacer a diferencia de las otras redes? Y por qué eligen al mismo tiempo hacer esta crítica, digamos, a la crítica al gobierno en particular? Entonces, por ahí podríamos empezar. A ver, empezamos por las damas. Ceci. Bueno, pues mira, yo creo que el beneficio de TikTok, a diferencia de otras redes sociales, es que tiene mucho alcance. Tiene un alcance a mayor número de personas en menor tiempo. Y a mí lo que se me hace muy interesante es que al tener mucho alcance, también ese alcance es a millennials y a centenials. Entonces, por eso a mí me pareció muy importante crear este tipo de contenido, un contenido muy valioso y muy importante, como lo es el comportamiento humano, pero también la política, que va muy ligado a la política, para poder llegar a este sector de la población, a este sector de la ciudadanía, que son los millennials y los centenials. Porque los millennials representan una parte muy importante del electorado en México. Entonces, yo creo que es muy importante llegar a ellos y pues qué mejor que a través de una de las redes sociales que más utilizan y que te permite tener mucho alcance. Entonces, yo creo que por eso es muy importante y también hablar de este tema y llegar a este sector de la población porque yo creo que la cultura política en México tiene que cambiar y eso tiene que comenzar por las nuevas generaciones. Y bueno, sobre todo, como repito, con los millennials que son parte importante del voto en México, porque ya es importante hacer un voto responsable, un voto basado en la razón, un voto basado en el conocimiento. No simplemente un voto basado en el resentimiento o en lo emocional, sino que es importante que los jóvenes formen un criterio. Entonces, por eso creo que es importante. Oye, no te voy a preguntar tu edad, Ceci, pero ¿tú en qué generación te ubicarías? ¿En centenials o en millennials? Millennials. Y te lo voy a decir sin miedo. Tengo 31 años, así que soy súper millennial. Ok, muy bien. Rolando. Gracias. Pues mira, más allá también de las generaciones que dijo Ceci, me parece un medio muy importante de comunicación. Cuando inicia TikTok, todo el mundo pensaba que eran como los bailes graciosos o doblar las voces o un tanto y cuánto como comicidad o como verlo de danza o de algunos factores ahí que, pues muchos videos que hay de ese tipo, sin lugar a dudas. Pero paulatinamente y gradualmente ha habido personas que se han atrevido a empezar a hacer política y alzar la voz e informar a la ciudadanía del diario acontecer y de las locuras del emperador que tenemos comúnmente, que casi son siempre diarias. Entonces, yo a las generaciones que dijo Cecilia, le agregaría básicamente también que ya las nuevas generaciones de chaborrucos, y me incluyo, ya están muy metidos a esa parte de TikTok y ya se están informando mucho. Ahí me he encontrado gente de 38 para adelante que está muy inmersa ya en esta dinámica del TikTok y solamente no nada más a divertirse o a ver lo que está sucediendo, pues en el acontecer de la comedia también en lo que sucede en nuestro país. Y fíjate que me he encontrado, aparte de Ceci, con muchas más personas que están muy inmersas y muchos usuarios que vale la pena destacar, y jóvenes también, que están muy metidísimos en la parte política y explican desde la historia de México hasta lo que está pasando hoy día con López y todo el desastre y el pésimo gobierno que está desarrollando. Entonces, yo encontré un medio y me sumergí a esto porque yo dije que mis hijos me iban a reprochar a la larga si yo me hubiese quedado en una actitud de pasividad, y considero que era muy importante empezar a difundir y que la gente se empezara a informar y que empezara a conocer lo que estaba sucediendo de las gravedades y de las pésimas decisiones que se están tomando en este gobierno. Por eso dije, no, tengo que hacer algo y tengo que meterme durísimo a informar. Inclusive mis hijos me sugirieron que hiciera canal de YouTube, a diferencia de Berman, que está muy metidazo ahí en ese tema. Yo dije, bueno, vamos a empezar con TikTok. Si tenemos el impacto o el alcance que estamos buscando, pues probablemente ya hagamos una profundidad más o hagamos un cambio también de subir los videos de TikTok a YouTube, esa ventaja tiene. Y efectivamente es muy corto el tiempo, es un minuto, pero ayuda mucho a difundir algo que se está cometiendo. Por ejemplo, lo que más se ha viralizado es lo que alguna vez ya les comentaba yo de forma informal, pues la donación que le hizo la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y Naturales, dependiente de la Semarnat, a la nuera de López, a Carolina Adams, ¿no? En lo que pasó en Holboxx, la isla esta que estaba protegida y que ya le regalaron creo que 40 hectáreas al marido y a ella. Entonces, y ese tipo de ejemplos se van viralizando porque en los medios tradicionales no se difunden mucho. Entonces, por eso hay que hacerlo ahí. Por eso, pues, me metí, ¿no? También de lleno. Oye, oye, pero a ver, yo tengo, yo tengo comentarios respecto a lo que acaban de decir, tanto Ceci como tú. Este, de verdad, o sea, ¿cuál? Decías Ceci, es que hay mucho alcance que se puede tener en TikTok. O sea, supongo que te refieres al ser una red, digamos, más o menos de novedosa adopción por el cibernauta. Este, en ese, o sea, en ese sentido quiero pensar que venía tu comentario. O sea, el que le pega ahorita, ahorita que está arrancando, va a pegar más fuerte y va a tener mayor explosión. Quiero pensar que en ese sentido era tu comentario, Ceci, ¿es correcto? Sí, es correcto. Además de que también el algoritmo, este, funciona de una manera como más práctica y, pues sí, o sea, difunde el video a muchas más personas. Bueno, pero si algo nos ha enseñado Facebook y Twitter y las demás redes, es que el algoritmo siempre depende del capricho del dueño, ¿no? Entonces, eso puede cambiar, eso puede cambiar. Oye, Rolando, y tus hijos no te dijeron, ay, papá, te hubieras quedado con las redes sociales de viejitos, ¿para qué vienes a dar la lata aquí donde están mis amigos? Mira, inicialmente yo tengo un joven que ya está en la universidad, está estudiando finanzas y administración y él no tiene TikTok, curiosamente tiene 19 años y tengo una nena maravillosa también de 14 que sí tiene TikTok y prácticamente todas sus amigas del colegio están metidasas en esto. Y, bueno, pues ella a veces le da como que cierta... ¡Ay, papá, 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 por favor, no hagas eso, papá! Sí, 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 bueno. ¡Me están viendo mis amigas, papá! La novia de mi hijo junto con sus amigos, prácticamente la mayoría de todos sus amigos me siguen, y luego veo sus comentarios y me ponen crack y cosas así, muy de jóvenes, de generación Z, de millennials también, y me ponen, pues, que les gustan mucho mis videos, se meten a mis lives, porque puedes hacer lives, al igual que otras redes sociales, en TikTok te permite eso, y ahí sí tienes todo el tiempo que quieras, puedes hablar dos, tres, cuatro horas, las que tú gustes, y luego sí se meten. Y la menor, que es mi hija, la mayoría de sus amiguitas, pues, tienen TikTok, y ella sí como que le da un poquito más de pena, porque dice, ¡ay, mis amigas te van a ver! Y le digo, bueno, pues, que me vean, al final del día, pues, no es pecado decir la verdad, ¿no? Y mi hijo, sí, todos sus amigos, menos él, prácticamente me siguen, y les gusta mucho mi contenido, entonces, bueno, pues, sí, como que de repente sí me daba yo un poco de pendiente de que me vieran ahí, pero bueno, aquí hay una ventaja que tú mencionaste al principio, mi querido catalán, es la parte de, que se viralizan en WhatsApp, entonces, el mensaje contundente de un minuto, y bueno, también es cierto que hoy, con la dinámica y la premura que se vive constantemente en esta sociedad, cada día más revolucionada, pasaba como cuando antes no había internet en la televisión, la desesperación era cambiarle de canal inmediato, ¿no? ¡Fum! 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 Y un canal a otro, ¿no? No sé si, ¿no? Sí, le apretabas, bueno, pues, ahí en TikTok, la ventaja que tienes es que es lo mismo, nada más que en la red le vas cambiando y vas viendo por la programación o el video que a ti te agrade, ¿no? Entonces, aquí hay una ventaja, si te gusta el video, lo descargas y lo mandas a WhatsApp, y por eso, de las benditas redes, pasamos a las malditas redes, en Moreno, específicamente con... Justo eso, justo eso iba rolando y... Por real, ¿no? Ustedes se han topado con algún tipo de límite, no quiero usar la palabra censura, pero... ¿Se han encontrado con alguna limitante en ese sentido, concretamente en TikTok, Ceci? No, hombre, si hay TikTokers que hasta les dicen tondejo, así, fuerte y claro, y cosas... Bueno, TikTok tiene esa ventaja, puedes decir la grosería que quieras, pero sí a mí me ha tocado que me han bajado como tres o cuatro que me denuncian, porque puedes denunciarlos, acoge intimidación, violencia verbal y una serie de cosas. Estaba una vez en un live y estaba yo, pues, ya muy encarrerado y bastante preocupado de la situación que estamos viviendo, de la paulatina e inminente venezualización que estamos caminando hacia... Explotando en emociones. Sí, estaba yo muy prendido, si lo quieren ver de término millennial o no sé si... O Chavo Ruco, no sé qué término sea, sé si no voy a dejar mentir, pero... Y me lo bajaron justo en el momento y me censuraron dos días, ya no podía, o tres días, no podía hacer lives después, porque me acusaron los PG fans o los unlovers. La chairiza. O como les dice mi amigo Luis Berman, los chimpanchairos. Chimpanchairos. En esos términos, pero bueno, con mucho gusto. Justo a eso me refería, hacia allá iba mi pregunta. Tú, Ceci, has notado algo ahí. Yo no me he topado con algún tipo de restricción o que me hayan sancionado, pero con lo que sí me he topado y con lo que he tenido que lidiar mucho es con el hate. Y yo al principio no sabía cómo lidiar con esto porque de hecho sí me afectaba. O sea, yo nunca había vivido esa situación del hate, pero inmediatamente en cuanto yo subía un video haciendo alusión a AMLO o haciendo una crítica, o a veces ni siquiera mencionaba su nombre, ¿no? Simplemente hacía un video, por ejemplo, hablando de líderes en la política con rasgos psicopáticos. Y nunca mencionaba yo el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Pero los bots y los chilos... O sea, espérame, espérame. ¿Acabas de insinuar que cabecita de pañal tiene rasgos psicopatas? Sí, sí, no. No solo insinuar, o sea, te lo aseguro y te lo confirmo y te lo firmo. Es más... Además de... Pero bueno, a lo que voy con esto es que automáticamente los bots o los PG fans comenzaban a tirarme hate, pero rápidamente, o sea, al minuto se activaban y me empezaban a poner muchísimos comentarios, pero que ya rayaban en el insulto. O sea, en el insulto, comentarios muy misóginos también. Y lo típico del fanático, ¿no? Que no tiene argumentos válidos y siempre tiene que recurrir al insulto y al odio y a ese resentimiento que tiene. Entonces yo no sabía cómo lidiar con ese hate y estuve a punto de decir, ya no voy a hacer más videos así porque me afecta. O sea, leer esos comentarios sí me dejaban afectada todo el día y no sabía cómo manejarlo, no sabía si borrarlo. ¿Te mandaron a terapia a ti? Sí, me mandaron a terapia, me medicaron casi casi todo. Y entonces yo decía, ¿qué hago? Porque ni modo que me voy a poner a contestarles a todos. No, 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 ni siquiera encontré. No, no, ni siquiera encontré. Lo tuviste que resolver desahogándote con más comentarios en redes. Claro, eso me motivó. Entonces, es eso, el hate. Pero de repente, pues ya como que vas aprendiendo. Y aprendí a no engancharme con ese tipo de comentarios. Algunos que de verdad sí no me parecía tenerlos ahí, los bloqueaba o los eliminaba. Y otros simplemente ignorarlos, ¿no? Ignorarlos y ya. Pero esa es una realidad. El hate, que no nada más está en TikTok, o sea, en Twitter, en YouTube, en Facebook. Es lo que aplica para todas las redes. Es el hate cada día. Yo digo que, yo tengo una frase que digo, si en el día no me llevé por lo menos una mentada de madre, no fue un día productivo. Exactamente. Pero, Cési, te voy a decir una cosa. El lunes, este lunes de esta semana, en Sana de Grillos, el programa que hacemos los lunes, al final, en la recta final, los últimos, ¿qué serán? ¿10, 15 minutos, Berman? Hablamos justo del tema de que quienes estamos expuestos a salir con la crítica en nuestras redes, pues hasta amenazas recibimos, ¿no? Y si ahorita vas con mentadas de madre, no, y aún no hay más, dicen por ahí. Sí. Entonces, hay que tener la piel dura, prepárate, porque si queremos hacer frente al desastre que estamos presenciando, las cosas se ponen más subidas de tono. Bueno, queremos decirle a nuestra audiencia que justo por esto que acabamos de comentar, de que hay que hacer equipo y hay que jalar a todos los que estamos en la misma lógica, así como el chapucero se junta con Serrano y esos patanes, sí, patanes, y se las dejé barata. Bueno, pues, no, a ver, aquí también hay que hacer equipo el resto, ¿no? Claro. Porque allá reciben los pesos y centavos oficiales. Aquí lo hacemos por un valor cívico y por responsabilidad de lo que estamos haciendo. Bueno, hermano, nos tenemos que ir a un corte para regresar y entrarle a los temas de lleno. ¿Cómo ves, hermano? Así es. Pues vámonos a un corte rapidísimamente y estamos de vuelta aquí en La Disidencia y dejemos que hable la libertad. Ya volvemos. Rapidísimo, ya estamos de vuelta aquí nuevamente en La Disidencia y esta conversación se está poniendo bien, bien interesante con nuestros invitados Ceci Rivera y Rolando Solís, mejor conocido como Rolando La Nota. Y, bueno, platicábamos de lo que es el mundo de TikTok. Yo siempre he dicho que las redes sociales, cada una tiene su propio ecosistema, tiene su propia forma de caminar, su propia forma de funcionar, de impactar incluso al usuario. Y partiendo de ello, me gustaría que Ceci nos platicara un poco en concreto acerca de lo que ya mencionaba en el bloque anterior. Este tema, ¿cómo has abordado este tema, Ceci, concretamente de Andrés Manuel López Obrador? Digamos, le has hecho un diagnóstico. Platícanos así rápidamente de este diagnóstico que has hecho acerca de, yo le digo, el remedio del presidente. Ok. Bueno, claro que lo que yo he hecho es una observación porque, en primer lugar, el presidente todos los días deja ver, cada día se va quitando la máscara, o sea, en las mañaneras deja ver quién es. Y por eso es muy fácil poder hacer un análisis, ¿no? Porque todos los días se exhibe. Entonces, quienes sabemos de comportamiento humano podemos analizar lo que dice, lo que hace, cómo lo dice y cómo lo hace. Y entonces yo comencé a hacer este tipo de análisis porque, en primer lugar, mi tema o el contenido que yo hago en TikTok es acerca de la triada oscura de la personalidad, que es el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía. Entonces, me pareció muy importante tocar el tema de los líderes políticos con rasgos narcisistas y psicopáticos en el poder. Y hemos tenido muchísimos en la historia, ¿no? Desde Hitler, Mao, o sea, tanto de derechas como de izquierdas, ¿no? Pero hablando específicamente de izquierda populista, pues tenemos a varios en Latinoamérica. Y he tocado a varios de ellos, pero yo creo que ahora lo más importante es hablar del nuestro, de nuestro narcisista, de nuestro presidente narcisista. Y entonces me empecé a enfocar en ese tema, lo vi desde esa perspectiva. Y, por supuesto, que es una persona con rasgos de personalidad narcisistas y psicopáticos porque está, en primer lugar, obsesionado con el poder. Es decir, tú puedes diferenciar a un político que tiene rasgos psicopáticos de uno que no los tiene, en primer lugar, porque el político que no tiene estos rasgos sabe que hay un periodo de tiempo en el que tiene que estar, el cual tiene que cumplir, y lo puede aceptar, ¿no? Pero un político con rasgos psicopáticos no puede ni asimilar ni aceptar que solamente puede estar un periodo de tiempo en el poder. Él está obsesionado con el poder, el líder con estos rasgos. Siempre va a querer estar en el poder y no le importa lo que tenga que hacer para mantenerse ahí. No le importa si va a llevar a una sociedad o a un país al declive, de forma lenta o de forma rápida. No le importa si se va a acabar los recursos económicos o de dónde los va a tomar, porque esa es otra situación que también siempre quiere tener el líder político con rasgos narcisistas y psicopáticos. Siempre va a necesitar a su disposición dinero. ¿Y para qué necesita dinero? Para comprar voluntades. Eso es lo que él necesita, comprar voluntades. Porque no ve a los ciudadanos como ciudadanos, valga la redundancia, que forman parte de una democracia. Para un líder psicopático, los ciudadanos son vehículos o son instrumentos, son cosas, porque el psicópata no ve a las personas como personas, las ve como cosas. Entonces, así el líder psicopático. Ve a los ciudadanos como cosas que lo van a mantener ahí, que lo van a mantener en ese escenario y sobre todo tiene que crear fanáticos. Porque los fanáticos son quienes sostienen ese escenario. Sin fanáticos, sin esa masa babeante, como dice Ángel Verdugo, el escenario del líder narcisista se cae, se desmorona. Entonces, ¿qué necesito yo como líder narcisista y autoritario y hambriento de poder para mantenerme ahí? Pues necesito personas fanáticos que me mantengan ahí y los puedo tener comprando sus voluntades y regalándoles dinero. Y sobre todo aprovechándome de las necesidades de los más desfavorecidos, que en este caso, ¿quiénes son? Bueno, en nuestro país siempre ha habido una brecha de desigualdad muy grande y esa es una realidad. Entonces... Los pobres. Exactamente. Él se aprovecha de los más desfavorecidos, no solo económicamente, sino socioculturalmente. Porque los chairos, y es importante decirlo, son un sector de la sociedad que han sido desfavorecidos, por supuesto. Que han vivido la desigualdad, pero además de eso, tienen mucho resentimiento. Tienen mucha envidia, tienen una gran envidia social. Y permíteme decirte que Andrés Manuel López Obrador los representa muy bien, porque Andrés Manuel López Obrador es un envidioso social. Es un resentido social que es la voz de estas personas. Le quiero decir a nuestra audiencia que Ceci tampoco es que esté hablando al aire, ella es su área de expertise, ella conoce muy bien, domina muy bien el tema, porque académicamente se ha preparado para hacer este tipo de diagnósticos. No es que un día amaneció y dijo, voy a hablar de que López Obrador sea un psicópata, porque se me ocurrió, ¿no? O sea, López Obrador es un psicópata y Gerardo Fernández Noroña es un sociópata. Pues sí, entran dentro de esos perfiles de la personalidad, ¿no? Y es importante también mencionarle a la audiencia que hay una diferencia, porque a lo mejor mucha gente dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo dice que es un psicópata? Si no ha matado a nadie, oye, para nada. Es que hay psicópatas integrados, o sea, en nuestra vida diaria. Bueno, junto con el doctor Muerte, junto con el doctor Muerte, Natel, ya se cargó a una gran cantidad de mexicanos, ¿eh? Pero además hay pasados muy oscuros, más bien tienen pasados sumamente... Es más, sí ha matado a alguien. Sí, claro, los hermanos José Ramón. Claro. Justo, Rolando, decíamos Ceci, digamos, por su expertise y demás, ella enfoca su contenido desde esa perspectiva. Tú, Rolando, ahora sí que, ¿cómo preparas tus dardos? ¿Hacia dónde van dirigidos? ¿Hacia qué es el objetivo que le quieres dar? Bueno, primero hay que investigar, así sea cierta que los datos que tú presentas, pues son reales y objetivos, ¿no? Eso me doy mucho a la tarea. Yo todo lo que he dicho en mi canal, o en mis videos, prácticamente todo está sustentado en otras periodísticas, información que da el propio gobierno, e inclusive las propias secretarías, ¿no? Y tenemos, pues, una gama muy importante de datos que no sales de una situación penosa, vergonzosa o gravosa que está sucediendo dentro de este gobierno. Cuando ya estás entrando a otra, diario hay una calamidad, diario hay una circunstancia que es preocupante, y entonces estás digiriendo prácticamente, o estás pasando ya esa, y empieza una nueva, o sea, entras con una nueva. Y nada más para agregar lo que decía Ceci, que no metan a nadie, déjame decirte. La pentejada del día anterior, cuando ya salieron con una nueva. Exactamente, no, bueno, tenemos un sinfín de cosas que están sucediendo, y ahorita si me permites, pues, voy a ahondar un poco más en ello. Pero lo que decía Ceci, que no ha matado a nadie, bueno, pues, ahí está su hermano José Ramón. Mira, yo sí creo que sea un psicópata y narcisista, porque siendo muy joven en la tienda de sus padres, existía una pistola que el papá ahí temía, a efecto de, y esto lo podemos ver en el artículo de Enrique Krause, y en su libro El Pueblo Soy Yo, y hace una narración, perdón, de los hechos, y lo que está pasando es que están discutiendo los hermanos por una golosina, y López era el mayor y le dijo que lo tenía que respetar, entonces saca la pistola y lo mata, y entonces asesina a su hermano José Ramón, y esto fue verídico en su artículo El Mesías Tropical, Enrique Krause lo hace ver en el 2006, y lo difunde. Después, otro amigo vecino de la infancia, en su lugar de origen, es decir, en Macuspana, Tabasco, de nombre José Garrido López, al perder un partido de béisbol, López lo que hace es que se enoja tanto, porque no le gustaba perder, que le avienta a mansalva, a traición, en el cuello prácticamente, una pelota de béisbol, dejándolo parapléjico. Estos son los datos oscuros que alguna vez hice con algún otro actor de TikTok, lo deja parapléjico, y entonces la familia tiene que huir a Veracruz, por medio, por miedo a represalias, y esto lo narra una persona de nombre José Ángel León Hernández, más bien es al revés, José Ángel León Hernández le avienta la pelota, y un amigo de la infancia, que es José Garrido Ruiz, él lo menciona en algunas entrevistas que le hicieron, y entonces huye a Veracruz, y lo deja, pues prácticamente discapacitado, y esto lo da a conocer Ricardo Alemán, en la otra opinión, en el año 2020. Entonces, sí tiene rasgos, como lo menciona Cecilia, es una persona que no le importa, como yo les digo, se tardó 18 años, ¿ustedes creen que en seis va a querer dejar el poder, y ahorita que llevamos dos y cachito? Claro que no, y está haciendo todo lo posible, ¿no?, para eternizarse en el propio poder. Ya tenemos lo que es la revocación de mandato, que es un capricho que Chávez utilizó para estarse 14 años hasta que murió. López ya lo tiene, y como dé lugar, lo van a desarrollar, lo van a llevar a cabo, porque es la justificación y el pretexto perfecto para decir, ya ven como el pueblo bueno y sabio quiere que me quede, yo soy el Mesías, yo soy el Iluminado, yo soy el pueblo y la representación y la comunicación de Dios con el pueblo. Entonces, conmigo van a estar mejor cuando paulatina y gradualmente ya te están venezualizando y ya tenemos una pobreza verdaderamente grave. Y a eso voy, si todavía hay tiempo, o continuamos en el segundo bloque, quiero hablar de lo que dijo la Cepal en cuanto a la pobreza en México, ¿no? Sí, yo me iría ahorita con Octavio, ¿cómo ves el tema? ¿Cuáles serían tus reflexiones antes del corte? A ver, yo definitivamente creo que algo no cuadra en las neuronas de si es que las tiene y si es que no están peleadas entre sí, del viejito, porque cuando las usa, las usa de una manera muy perversa. A ver, ojo, él sí sabe lo que es el uso del poder, él ya lo ha ejercido y ya él nos dio muestra de ello en un gobierno francamente malo en la Ciudad de México, populista, derrochador, endeudador, vaya, malo por donde lo vean, aunque salgan con el tema de fue el mejor alcalde, no es cierto, eso del mejor alcalde del mundo fue de un tema patito ahí que surgió, no, vaya, no, no salió de una cumbre importante de líderes, ¿no? O sea, casi, casi lo hizo el cónclave de Venezuela y los amigos, ¿no? De vueltas militantes, ¿no? Es como si le preguntan a mi mamá quién es el niño más guapo, pues va a decir que yo. De verdad, no, pero a ver, desde ahí se nota cómo López ha querido manipular toda la mecánica de comunicación para decir, yo soy el bueno, yo soy el Mesías, yo soy el que va a cambiar, yo soy la esperanza, vaya, se atrevió a ponerle morena en relación a la Virgen de Guadalupe al partido, o sea, este cabrón es esquizofrénica esta realidad, diría Dalí, ¿no? Y además es lo que vivimos hoy, es el panorama y es el juego político, mediático y de comunicación en el que enrola la gente, o sea, está aplicando las dosis totalitarias más probadas en el mundo por todos los gobiernos que son tendientes a ello, a ser absolutistas, a ser totalitarios, y nos encaminamos por el perfil del personaje a un gobierno sin duda dictatorial. Nos perfilamos, y no porque la 4T signifique eso, porque el perfil de este loco hacia allá nos está llevando, aunque todas las mañanas salga a cubrirse en el manto protector de yo soy una víctima y soy el presidente más golpeado de la historia desde Madero, o sea, ve las estupideces y ve con quién se compara, por favor. O sea, cuando nadie dijo nada y aguantó, digámoslo en términos castellanos, Peña Nieto aguantó vara, ¿sí? Con toda la que le tiraban todos los días, Calderón aguantó, Fox aguantó, bueno, hasta candidatos a la presidencia de la república, que siendo tan solo candidatos aguantan la madriza de lo que es una campaña, él sale y dice, por favor, dejen de golpearme, ¿no? Soy una víctima de lo que está del neoliberalismo y de la mafia y del poder. Pero solo lo que venía diciendo Ceci, son los rasgos de la personalidad de este chiflado que se van consolidando en todo lo que naturalmente la administración pública se da. O sea, no tiene servidores públicos que sean eso, no tiene administradores, tiene ciegos perros que le lamen los aquellos, ¿sabes? Así es. Y me gustaría decir algo. Las joyas de la familia, diría Berman. Y me parece una catástrofe administrativa y de país. De país, porque él no puede tener un asesor que le diga cómo funcionan los asesores en cualquier empresa, en cualquier gobierno, oiga, me estás pagando para que te diga dónde las cosas están mal. No, él no, él no puede estar mal. Y por lo tanto, todos los que están abajo de él, este, ya efectivamente construyen otros datos que le cuadren en la cabeza al viejito. Entonces, tenemos un caos administrativo, tenemos un caos de país. Y este, esa va a ser la materia del tercer y último bloque. Y nos tenemos que ir porque si no, el bloque que sigue será muy chiquito. Nos vamos a un corte, hermanito. Oye, pero nada más, antes de eso, nada más, antes de cerrar este tema, porque me parece importante decir dos cosas rapidísimo antes de que nos vayamos, lo que acabas tú de decir. Hay dos cosas que hacen los narcisistas y que tú mencionaste y tienen un nombre. Una es la triangulación. Y otra es también las palabras mordaza, que las palabras mordaza vienen desde Lenin y desde Stalin. Las palabras mordaza las usan estos líderes populistas para callar o silenciar los argumentos de la oposición. Y es decir, palabras mordaza como son neoliberales, conservadores, fifís, que son las personas que están haciendo una crítica a tu gobierno. Entonces, las palabras mordaza son una estrategia para eso, para callar a la oposición cuando está haciendo una crítica a tu gobierno. Y otra cosa que hacen es la triangulación. Buscar un chivo expiatorio sobre quién depositar la culpa para desviar la atención, ¿no? Entonces, nada más para que sepan que tienen nombre eso que hacen. Pues es que es el pueblo y el antipueblo, todos los populistas. Tenemos, tenemos, Orlando, Ceci, tenemos que ir a una pausa, pero en este juego de palabras, Ceci, que bien mencionas, estamos así de que caiga en el juego de Mao y diga el poder viene del fusil y ahí vienen los militares, señores. Aguas. Así es. Y bueno, vamos a un corte rapidísimo y estamos de vuelta aquí en la disidencia. Ya volvemos, amigos. Y bueno, pues ya estamos aquí en el tercer y último bloque, de este programa que se nos ha ido como agua rapidísimo. Y pues dejemos que siga hablando la libertad. Decías, Rolando. Sí. Tomamos. Muchas gracias. Pues sí, básicamente los populistas, hay muchos estudiosos en la materia, entre ellos Krause, ahora la de moda, esta gloria, la guatemalteca, pues también, ¿no? El populismo contra, más bien a favor del fascismo disfrazado, o sea, sufrió una mutuación. El fascismo, de fascismo pasamos a populismo. Y mira, básicamente todos los rubros que está desarrollándose en el actual gobierno, pues son rubros de pena ajena, ¿no? Yo te puedo hablar desde salud y te voy a dar un dato escalofriante. La pobreza en México, que dicen que López es el salvador de los pobres y que primero los pobres. Según la Cepal, los apoyos de López no están haciendo verdaderamente su función y no tienen un impacto en la mitigación de la pobreza. Y la UNAM también. ¿La Cepal, Rolando? ¿Mandé? ¿El organismo internacional neoliberal? No, hermanos, que nosotros tenemos otros datos, hermano. La Cepal depende de la ONU, ¿no? Como ustedes bien saben. Y la Cepal dijo que subió y que se incrementó la pobreza del 10% al 18% en México, arriba del promedio latinoamericano. Y la miseria casi se duplica en México. Les recomiendo, por cierto, sobre este tema, el cartón de hace unos días de Calderón en Reforma. Luego, la UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, el año pasado dijo que en el primer semestre del 2020, perdimos, además de muchísimos empleos, pasamos de 22 millones de pobres a 38 millones de pobres. O sea, no tenemos verdaderamente un... Se está invirtiendo como nunca, que lo que están haciendo es crear una estructura electoral y generando más pobres. López no quiere, y que nos quede bien claro, no quiere a la clase media, la quiere desaparecer, como lo hizo Hugo Chávez. Hoy en Venezuela, el éxodo de venezolanos es más de 10 millones de personas. En México, pues ya tenemos también un éxodo bastante marcado hacia Estados Unidos, pero se va a venir muy fuerte si no hacemos algo. Además, en Venezuela, el 98% de las personas ya están en extrema pobreza. En México ya estamos cayendo a eso y va a desaparecer la clase media porque es más fácil de manipular a los pobres, a los que no tienen forma de allegarse de educación, de allegarse de mejores condiciones de vida, y justamente porque, pues, a él le conviene que la gente no salga de la pobreza. La Polersky lo dijo en un programa en vivo, en los debates estos que se armaban con López Dóriga. Y ya no le sigo en salud, ya no le sigo en seguridad, ya no le sigo en educación y ya no le sigo en corrupción, que este es el gobierno más corrupto de los últimos 30 años. Dijeron que eran diferentes y la corrupción es imperante, nada más asignando contratos y violando la Ley Federal de Adquisiciones a más del 90% de los contratos que asignan. Eso es violatorio de la ley. Y bueno, no sé si da tiempo, pero si no, le seguimos. ¿No ibas a preguntarme algo, Luis? No, que justo este tercer bloque lo queríamos encaminar hacia allá. Ambos, desde su propio punto de vista, ¿hacia dónde va la 4T? Estamos en 2021, le queda de aquí al 2024 a López Obrador. ¿Cómo ven ustedes el camino hacia el 24? O sea, ¿hacia dónde va la 4T, Ceci? Y me gustaría, si quieres, que sea como punta de lanza. Yo quiero preguntarle una cosa, Ceci, para que se arranque con esto. Venga, venga, venga. A mí me preocupa más la psicología de masa, Ceci. O sea, ¿cómo de verdad, ante esta catástrofe... Claro, hay un grado de fanatismo y el fanatismo se traduce en ignorancia. Pero, ¿cómo el presidente sigue conectando en su popularidad? A pesar, o sea, a pesar de, ¿sabes? A pesar de todo, es un presidente con una base que él es querido. Morena no, y los gobiernos municipales y los estatales se las están empezando a ver complicadas. Porque no son el líder, no son los liderazgos mesiánicos que implican López. Ahí se está deconstruyendo y ahí se está desmontando el show mal montado de la 4T. Pero López, pero López sigue siendo un actor, dirían en la antigua Grecia, el viejito venerado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, más allá de López y lo que implica y lo que traduce y cómo manipula, la gente que sigue idiotizada, eso está... O sea, no lo puede... O sea, no tiene palabras. Justo hace ya iba mi pregunta, Octavio, justo por eso lo comentaba. O sea, ¿qué viene en estos tres años partiendo de eso, de lo que acaba de mencionar, Octavio? Bueno, contestando a la pregunta de Octavio, de hecho, eso es algo muy interesante. Porque hemos estudiado mucho a Andrés Manuel López Obrador como un líder narcisista y enfermo de poder y con muchísimas limitaciones, además, también. Pero ahora es muy interesante que empecemos a mirar hacia la gente o los fanáticos. O sea, porque ese es un fenómeno muy interesante. Y yo lo podría equiparar a lo que pasa con los líderes de una secta. Porque aquí podemos hablar como que Andrés Manuel López Obrador es el líder de una secta y tiene a esos fanáticos que creen en él de forma religiosa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que ya crean en él muchas personas de forma religiosa? Que ya es una cuestión de fe, no es una cuestión de razón, no es una cuestión de lucidez mental. Porque estas personas no tienen ya lucidez mental. Él puede decir cualquier cosa mañana que para nosotros, que sí tenemos esa lucidez mental, es una tontería, es un engaño, es una falacia. Pero para sus fanáticos que creen religiosamente en él, que creen desde la fe, todo lo que él diga va a ser verdad, todo lo que él diga va a ser justificable y todo lo que él diga que hagan, lo van a hacer. Entonces, esa es una forma de manipulación que él ha hecho durante muchísimos años y que ha usado las redes sociales durante, no sé, 12 años para lograr hacer esto. Y es preocupante que haya toda esta masa babeante que lo ve como el líder de una secta, literalmente. Y respondiendo a la pregunta tuya, Berman, me parece que ya no es tan preocupante que este señor, que además, desde mi punto de vista, va en declive por su salud también, por su imagen, porque está perdiendo también contacto con la realidad. Es una persona que va en declive, que no tiene las facultades necesarias para ser un presidente. Y su gobierno también va en declive, me parece. Facultades mentales. Mentales, facultades mentales. Y para cerrar, pienso que lo preocupante es que la gente no tome esta conciencia de cultura política responsable, que no haga conciencia y que vuelva a tener un voto tan irresponsable que le eche a perder la vida a las generaciones que vienen, que van a seguir en este país. Porque este voto le ha echado a perder el presente y el futuro a muchas personas. Este voto irresponsable. Y quienes no votamos, nos vamos entre las patas de esta mala decisión. Entonces, sería preocupante que la gente no tome conciencia y no hagan un voto responsable. Y nada más esto. Este gobierno va en declive porque desde el 8 de marzo, desde antier, dejaron ver su incapacidad y el miedo que tiene el presidente ante este grupo feminista, ante las feministas que me incluyo. O sea, yo me considero una feminista. Y creo que lo que ha dejado ver este gobierno es su incapacidad para hacer política. Porque esas vallas que pusieron, más allá de que quieran proteger un monumento, esas vallas lo que representan es el miedo del presidente, su incapacidad para hacer política. Y como dijo Octavio, un gobierno unipersonal, un gobierno de un solo hombre, en donde tiene alrededor a gente servil, a gente, no recuerdo la palabra cómo se llaman ahorita, subsecuentes me parece que se llaman, que hacen todo lo que él dice. Es un gobierno de un solo hombre, de un hombre con un trastorno de la personalidad muy marcado y con una gran envidia social. Entonces, veo un gobierno que va en declive, pero yo quisiera creer que muchos sectores de la población se están dando cuenta, sobre todo las mujeres, y que van a hacer un voto responsable. Eso es lo que yo pienso. Pues esperemos que sí. Mira, yo acabo de hacer un video que dice, mexicano que se respeta no va a votar por Morena. Eso es básico. Porque durante 18 años tuvo todas las soluciones y hoy tiene todas las excusas, ¿no? Me cuesta trabajo creer que López va a dejar tan rápido y tan fácil la presidencia. Mira, tengo un buen amigo mío apreciado que me dice, oye, cada vez que te escucho hablar me da mucho más miedo, pero todo lo que me has dicho está pasando. Yo les he dicho que una vez que ya obtuvo la revocación de mandato, como se los he mencionado, y que de una vez les vaticino el resultado que va a hacer que se quede, y que la oposición, lamentablemente, en lugar de no participar y manifestar la abstención, lo que van a hacer es hacerle el caldo gordo para que ellos muevan a sus huestes y a sus masas y logren que el resultado sea favorable, como hicieron la consulta del aeropuerto. Pero más allá de eso, a mí lo que me está preocupando también es que van a ir tras el artículo 83 constitucional. López, anterior a la pandemia, siempre decía constantemente la famosa constitución moral que quiere sacar. En esa constitución moral, pues obviamente iba a meter la reelección. Por eso a los pastores los puso a repartir, recordemos esta parte, una famosa cartilla moral. Esa cartilla moral era para empezarle a decirle a la gente que la reelección no es mala, que lo que dijo Madero cuando se alzó en armas contra Díaz de sufragio efectivo no reelección, pues ya es letra muerte, que los nuevos tiempos se exigen líderes mesiánicos, líderes que verdaderamente solucionen y que estén del favor de los pobres. Y lamentablemente el estar o no de los pobres, pues es una cuestión que ya nos dimos cuenta que con los datos que les di, que no está mitigando esa pobreza. Ahora bien, tenemos un personaje donde Morena es López y López es Morena. El día que fallezca y ya no se encuentre, olvídense, Morena ya va a una declive bastante marcada. Y por eso los alcaldes, por eso los gobernadores, sobre todo los alcaldes y algunos diputados, están teniendo problemas para la reelección. Y pongo el ejemplo del Estado de México, en Tlanepantla, etcétera, etcétera, en Atizapán, en Naucalpan, pues están teniendo también muchos problemas las alcaldesas mujeres de poder hacer, porque ¿cómo justificas que pusiste un violador de candidato o un presunto violador y le pides el voto a la mujer? Tomemos en cuenta que Félix Salgado, pues además de ser muy dócil con los narcos cuando fue alcalde de Acapulco del 2006 al 2009, se le conoció con muy dócil por los narcos y ahí operó la Barbie y muchos cárteles, pero también muy peligroso con las mujeres y por eso las denuncias que tiene. Entonces yo creo que López, mientras no asuma la realidad y no quiera hacer valer verdaderamente la democracia y se va a agandallar el INE, eso ni tengan duda, también el INE van a ir tras el INE como van tras el INAI y hoy día nos debe de preocupar que se modifique o se haga una especie de constitución moral donde van a justificar plenamente por qué la reelección y por qué López debe continuar en el poder. No tengan duda, muchos dicen, no, es que Estados Unidos no nos va a permitir, a ver, los gringos tuvieron a 480 kilómetros alrededor de eso, de Miami, de Miami tuvieron la peor dictadura en la isla de los hermanos Castro, es decir, en Cuba, durante más de 60 años. Lo único que va a pasar es que nos van a cerrar las fronteras y ahora con la llegada de Biden, sí, México, la balanza comercial probablemente que es alrededor del 85%, sí nos va a afectar, pero pues ya habrá quien me surta lo que México me da, o lo traigo de China o lo traigo de otro país. Entonces, eso es verdaderamente preocupante, porque entonces estamos ante una inminente dictadura, como lo dijo Catalán, y que estamos ante un gobierno que no va a cesar en su intento de continuar. Muchos dicen, no, es que Marcelo sigue, no es cierto, Marcelo siempre ha sido en la calle y se subedita a lo que dice López. Y, por supuesto, que todos los secretarios, Holguita Sánchez Florero y otros más, pues lo único que hacen es que tenemos básicamente que lo que dice a su majestad. Y me recuerda al cuento del traje nuevo del emperador, que nadie se atrevía a decirle de aquel sastre famoso que le hizo un traje de lo más hermoso para elevarle el ego al emperador, y nadie se atrevía a decirle que estaba nada más en calzoncillos. Bueno, pues esto pasa con López. Nadie se atreve a decirle, ya hay cuidado a la persona que se atreva a contradecir a su majestad. Pregúntenle a las 3 mil personas que trabajan en la Auditoría Superior de la Federación o a David Colmenares, cómo les ha ido con este tema de las observaciones y de la nula cancelación, más bien de la terrible cancelación que hizo del aeropuerto, donde se perdieron 331 mil millones de pesos. Y todo lo que hizo, cuando le dijeron no, es que no va a quitar a Carlos Urzúa Macías, Secretario de Gobernación, porque es el que le da esta habilidad, pues lo hizo. No, es que no va a cancelar el aeropuerto porque es ahuyentar a los inversionistas, pues lo hizo. No, es que no va a quitar a Alfonso Romo porque es su enlace con el empresariado y sobre todo con los de Monterrey, pues lo hizo. Y hacía una serie de cuestiones que parece increíble que las iba a hacer, por eso mi amigo me dice que le tiene miedo de lo que digo, porque el siguiente paso es, apoderarse del INE. Después, ganar, si cueste lo que cueste, la mayoría o mantener la mayoría en la Cámara de Diputados en esta elección. Por eso es sumamente importante que no se apoye a López y tampoco a los partidos satélites que se crean, salvo en algunos casos muy específicos, por ejemplo, en alguna alcaldía de la Ciudad de México, donde hay candidatos muy buenos de otros partidos nuevos, pero de eso a querer estar apoyando a los partidos satélites sería verdaderamente temerario y los mexicanos se van a arrepentir, pero también lo que decía Ceci, yo lo reitero, lo que decía Catalán, lo que tú dices, es que tiene hoy una aprobación de casi del sesenta y tantos por ciento, sesenta y cinco, y no disminuye, bueno, tomemos en cuenta que el poder desgasta y lo va a desgastar, pero la lana que están soltando y la estructura que están creando para la reelección no tiene precedentes, por eso se agandalló los sesenta y siete mil millones de pesos de los ciento nueve fideicomisos y fíjense, nada más si con esto cierro, porque yo sé que estamos con el tiempo encima, al ejército que por ser área de seguridad nacional no desapareció un fideicomiso que dice que para la compra de uniformes y ese fideicomiso le inyectaron, pasó de cinco mil millones de pesos, lo incrementaron a cincuenta mil, alrededor de cincuenta mil millones de pesos, porque como no es auditable, no le rinde cuentas a nadie y por ser área de seguridad nacional no tiene que rendir cuentas de cómo se gasta este fideicomiso, pues ya lo agarró de caja chica, como también incrementó la partida secreta del presidente casi quince veces más que lo hizo Salinas, en fin. Amigos, yo creo que Rolando como en TikTok nomás tiene un minuto dijo aquí me desquito, aquí me desquito, claro, que no debe ser. Amigos, pues nuestro productor para no variar nos va a decir una grosería a ver más ni a mí, porque ya nos pasamos un poquitín de tiempos, un saludo a Kenneth y a toda la producción de Aztele y tendremos que reponer todos esos minutos que están pendientes para Ceci, para Rolando, porque como nada más tienen un minuto en TikTok, aquí hay que reponérselos. También Ceci, con mucho gusto. También Ceci se siguió bastante de sabrosón. Pero sí que los invitamos a que sigan a Rolando y a Ceci en TikTok, tienen unas cosas divinas y seguiremos haciendo la red con algunas caras muy conocidas que están en TikTok, ahí vinculándonos con Rolando y ya verán qué sorpresas les tendremos más adelante. Amigos, llegamos al final de este programa. Berman, bueno, un saludo, un saludo a todas las redes a las que siempre mencionamos y que pasen una extraordinaria semana. Berman. Sí, pues muchas gracias, muchas gracias Ceci, muchas gracias Rolando, la verdad es que... escuchar su punto de vista, algo, como decíamos al principio, totalmente también nuevo para nosotros y pues de mucho aprendizaje. Los invito a que, como ya dijo Octavio, a seguir cerrando fila, a que hagamos equipo y pues los felicito, la verdad, por el trabajo que están haciendo ambos. Así que muchas gracias, muchas gracias por estar aquí y pues definitivamente los tendremos que invitar a un siguiente programa porque se quedaron muchas cosas ahí todavía pendientes. Muchas gracias a toda nuestra audiencia y pues nos vemos la próxima semana aquí en La Disidencia y dejemos que hable la libertad. Nos vemos la próxima, amigos. Gracias. Adiós. Aztele.tv 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 Aztele.tv